Estamos rompiendo los estereotipos, para siempre. Avanzando como nunca, expresándonos para que entiendan que no nos alcanza con reclamar derechos. Es tiempo, al fin, de tener realmente derechos. El mundo va a ser justo cuando a ninguna le levanten la mano, ni le marquen la vida. Cuando lleguemos al lugar que queremos, sin que importe el género, ponemos lo mejor de nosotras. Cada una desde su lugar. Las Jueguinas, somos mujeres que siempre avanzamos.